y donde es el grito borracho un becataro, tu vecino, se lo desperdo es difícil que te ocurre, un chico te atraca siendo su piedra tapeta vecino de Bogotá, siendo su piedra tapeta vecino de Bogotá para María Hernández, los cariños a todos y cuando meditaremos, ya te puedes arreglar vamos a ver el torre de los fritos y nos vamos a volar vamos a buscar el grito borracho y se lo puedan lograr por el compañero de Caceres Hernández y se me lo que me es Hernández a llegar a Bogotá, ellos ahí se cerrarán nos rodea por la mañana agarraron un poco por abajo a desear y nos podrá ver donde te hace un trabajo para que si me estén fuera de parte de su padre su padre, su padre, su padre, su padre saludo por el compañero de Caceres Hernández en mi casa y gazández en mi serista de ella el compañero de Caceres Hernández en mi casa de Caceres Hernández donde la joyeja caceres seguidos en mi familia seguido hacemos por ti Saludos, saluditos a la buena Miren a Listo llegó a su trabajo Te cuidaba en una cama En un servicio de alejo Ahora cuido de los ojos Porque te voy a mirar Con estas copes de abajo Porque te voy a mirar Con estas copes de abajo A los primeros balazos Hay Francisco Cayo Hay mi tiro de los niños Y me alejó Hay mi tiro de los niños Y me alejó Para que diga usted que Salud se encontró el guerrero Que sería un saludo Y con la suerte Prima, priéste en la pachada Llevándome